Hola, soy Miguel Ángel Ernaez, periodista del Día de Cantabria.es y nos hemos acercado a la serie de Cantabristas en una nueva edición de Conversaciones Con para hablar con su secretario general, con Pablo Lobete, sobre el documento de vivienda turística y las propuestas de turismo sostenible que plantean para una región en la que, por ejemplo, el 30% de las viviendas que se compran son para segundas residencias y vivienda turística. Estamos con Pablo Lobete, con el secretario general de Cantabristas en una nueva edición de Conversaciones Con, bienvenido. Bien hallado. Vamos a hablar un poco sobre el documento que acabáis de presentar de vivienda turística, ¿no? Y ese nuevo modelo de turismo sostenible que planteáis en un documento que es muy extenso y que la verdad es que es muy completo. Yo, por lo que he podido leer, es muy interesante. Sí que vamos a empezar un poco por una de las cosas que habéis dicho en el documento que me ha llamado nuestra atención, que es el tema de la regulación, ¿no? Porque Cantabria es muy pequeña y, sin embargo, es una de las comunidades con más oferta de pisos turísticos que tiene, sobre todo en el norte de España. Y la regulación que tenemos no parece ir a la misma velocidad a la que crece ese número de viviendas, ¿no? ¿Estamos yendo tarde o todavía hay tiempo para establecer esa regulación? Yo creo que afortunadamente hay tiempo. La semana pasada sacábamos una serie de datos, entre ellos este dato que yo creo que destaca mucho. Cantabria, según datos del Instituto Nacional de Estadística del mes de agosto del año pasado, tiene más pisos turísticos que Asturias, más pisos turísticos que Castilla y León, más pisos turísticos que el País Vasco. Son comunidades mucho más pobladas y mucho más extensas. Nos tiene que hacer reflexionar. Tenemos un contexto que contribuye al desarrollo de este tipo de actividad. Y desgraciadamente tenemos un gobierno de Cataria que no está interesado en la regulación. Y las cifras lo demuestran. A finales del mes pasado, del año pasado, en el mes de diciembre, información que se publicaba en prensa, menos del 10% de los pisos turísticos en Cantabria estaban registrados. Por lo tanto, estaban funcionando legalmente. Y lo que decimos en ese sentido es, ante la gran oferta que se está generando de pisos turísticos, tiene que haber regulación, tienen que estar registrados, porque tienen que cumplir unas condiciones. Tanto para garantizar la calidad para las personas que se alojan en ese tipo de viviendas, como para que realmente contribuya al modelo que beneficia el interés general dentro de lo que es el modelo turístico de Cantabria. Relacionado con esto, Cantabria está ahora mismo a la cabeza en la compra de inmuebles, pero por parte de personas de fuera, o sea, por parte de personas que no son de la comunidad, como las segundas residencias o como pisos turísticos o lo que sea. En el documento que habéis presentado mencionáis, un concepto que me ha llamado mucho la atención que es el marco jurídico propicio para poder establecer esto. No sé si es necesario, o sea, si aparte de este marco jurídico que tiene que haber, influye también mucho la parte económica, la situación económica de la gente, porque me llama mucho la atención que haya tanta compra desde fuera, y sin embargo la gente de aquí no pueda afrontar ese gasto. Claro. Hay como algunos elementos externos que influyen en eso, evidentemente influye en la desigualdad territorial a nivel de renta, porque la renta media, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid es muchísimo más alta que en Cantabria, y eso hace que la gente de Madrid se pueda permitir pagar por viviendas que van a utilizar un mes al año en cantidades que una persona en Cantabria no podría pagar ni por su vivienda habitual. Por lo tanto, hay un componente de renta, de desigualdad territorial, que hay que corregir a largo plazo, pero que de momento también requiere unas medidas para evitar que la vivienda se dedique exclusivamente a uso turístico. También hay un contexto global, que es la cuestión del cambio climático, y desde luego la costa cantábrica es una zona más interesante para veranear, con una cuestión meramente climática que es una realidad. Y teniendo en cuenta esos factores, pues tenemos un lugar como Cantabria que tiene que intentar utilizar sus recursos y su territorio de la manera más inteligente posible. Y pensamos que la manera más inteligente es en algún tipo de estrategia de plano a largo plazo. Hablamos de barco regulatorio y en estos dos últimos años hemos hablado bastante de ello a raíz de la cuestión de la ley del suelo, que pensamos que es lo que está en el fondo de lo que está pasando. Cantabria tiene, como bien comentabas, un porcentaje de viviendas adquiridas por residentes de otras comunidades realmente destacable, porque tenemos el 30% de adquisiciones de viviendas el año pasado de personas que vivían en otras comunidades, que presumiblemente son viviendas para uso turístico durante unos meses al año, frente, por ejemplo, al 18% de Asturias y frente a cifras inferiores al 5% del País Vasco. Modelos diferentes. Y eso tiene que ver con lo que se está haciendo en política de vivienda y territorial. En Cantabria se ha normalizado una cosa que no es normal, que es que en el terreno rústico se pueda construir vivienda unifamilial, chalets, etc. Ese modelo lo que beneficia es precisamente eso, que hay especulación y que los pueblos se estén transformando de la manera que se están transformando. El documento tiene, yo creo que, valoraciones y un contexto y una justificación técnica y también intentamos aportar medidas en diferentes planos. Pero parte de una idea que está extendida y que es percibida por la mayoría de la gente de Cantabria, que es que este modelo turístico está transformando profundamente la realidad de Cantabria, del territorio y de los pueblos. Y vamos hacia un modelo en que cada vez más los pueblos se convierten en lugares de segundas residencias, de viviendas vacacionales y tenemos que ver por qué modelo queremos apostar. Si es el modelo que queremos o no. Tenemos el modelo del PRC-PSOE, creemos que el modelo del PP también, porque es el modelo que ha sostenido estos años, que es ese modelo de transformación, que creemos que va en contra de los objetivos que tenemos que tener. Si estamos hablando, por ejemplo, de fijar población en el entorno rural, lo lógico es que la vivienda en el entorno rural se use para fijar población, para gente que pueda vivir ahí todo el año, independientemente de su origen, la gente que pueda vivir todo el año y no para segundas residencias. Tenemos que decidir por qué todos los módulos a la vez no son posibles. Y el modelo de turismo masivo y desregulado implica renunciar a objetivos que desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Cantabrista, son más importantes. ¿En qué lugar quedan los vecinos con esto que estás planteando? Porque claro, estás precisamente hablando de fijar población, pero es que da la sensación de que, con tanta vivienda de segunda residencia y tanta vivienda turística, lo que se está haciendo precisamente es lo contrario. O sea, es decir, va a llegar a un punto en el que, no solamente en el mundo rural, sino en el centro de las ciudades y tal, la gente va a tener que irse porque es imposible afrontar el coste de la vivienda. Claro, es que en un mercado absolutamente desregulado, si dejamos esto al devenir de libre mercado, lo que va a pasar es que personas que vienen de lugares donde hay rentas más altas, personas de rentas más altas, pueden adquirir todos los inmuebles en las zonas excéntricas de las ciudades, en el núcleo de los pueblos, construir viviendas en el entorno de los pueblos, y eso implica una transformación, desde nuestro punto de vista, a peor. Porque, al fin y al cabo, ¿qué clase de vida es la vida de un pueblo que solo tiene? Pues un mes al año, gente que viene, población flotante, que luego se marcha, que no tienen ningún tipo de actividad económica después, o no generan ningún tipo de riqueza después, pensamos que hay que cuidar los recursos que tenemos. De la misma manera que sucede con los suelos rústicos, los suelos productivos, todo lo que se está vendiendo o malvendiendo ahora para buscar un beneficio de corto plazo, eso es algo que estamos perdiendo en el futuro, y que pensamos que es fundamental para la transformación que tiene que tener Cantabria. Nosotros creemos que los pueblos tienen que estar habitados y tienen que tener vida, y lo que no creemos es que haya que aceptar esta especie de mal menor, que es que los pueblos tengan vida durante unas semanas. Yo creo que hay una idea, que nos la comenta también bastante gente, y que creo que tenemos que desmontar, que es la idea de la renuncia de base. El pensar, bueno, es que si no vivimos del turismo, ¿de qué vamos a vivir? Esa idea de Cantabria como un lugar sin ningún tipo de posibilidad ni de oportunidades para desarrollar nada, que solo se puede dedicar a ser una especie de colonia turística. Y desde cantabristas, desde luego, estamos convencidos de que no es así. Cantabria es un lugar que tiene condiciones, oportunidades, tienen posibilidades de ser mucho más, tiene cultura y tradición y experiencia industrial, se puede desarrollar económicamente en otros sectores, y esa idea de renunciar a todo y apostar solo por esta especie de salvavidas, de último recurso que es vender nuestros pueblos, vender nuestros pragos, al turismo estacional, yo creo que es algo que tenemos que rechazar, porque nos impide ver más allá. Estamos, mira, ahora la siguiente pregunta además iba un poco en ese sentido, ¿estamos dependiendo cada vez más del turismo, o que la planteo mejor de otro modo, ¿estamos abandonando otros sectores para centrarnos única y exclusivamente en el turismo? Desde el plan institucional, desde luego, porque hay una apuesta decidida por el monocultivo turístico, porque el turismo sea el sector fundamental. Desde el plan de la estructura económica tenemos más dudas, y además en el plan que hemos presentado, en las medidas, si la gente entra un poco a la valoración del contexto, se dará cuenta de una cosa muy curiosa. Cantabria, a pesar de la importancia económica que tiene el turismo, absolutamente indudable, no tenemos datos actualizados de cuál es el peso del sector turístico en la economía de Cantabria a día de hoy. La cuenta satélite del turismo, que es la manera, el indicador que tenemos estadístico para medirlo, no se publica desde hace años en Cantabria. No tenemos datos de Cantabria. La encuesta Impactur, que también analiza el impacto del turismo en la economía de Cantabria, desde el año 2016 no tenemos datos. ¿Cómo vamos a hacer políticas públicas si no tenemos datos de la realidad? Eso es un punto de partida. Es un punto de partida, pero claro, hay que tener la vocación de querer planificar y tener estrategias a largo plazo. A nosotros nos da la impresión de que este gobierno es una constante huida hacia adelante en un modelo que pienso que en el fondo saben que no iba a ninguna parte, pero que en cualquier caso es un modelo que pertenece a otro momento. Y ahora estamos en un momento en que tenemos que empezar a pensar las cosas, o sea, en medio y en largo plazo, y donde queremos ver Cantabria dentro de 10 o dentro de los 20 años. Me gustó mucho la idea que planteas en el documento de que ahora mismo hay una política cortoplacista, que se centra un poco en el beneficio más inmediato. Y planteas, como acabas de decir ahora, una política que tiene que ser más a medio o largo plazo. Hablas de 10 o 20 años, pero ¿cómo sería ese plan a tan largo plazo? Es decir, ¿plazos en qué se basaría? ¿Cuáles serían los primeros pasos que vosotros consideráis que se venden? El primer paso es la constitución de un grupo de trabajo, que es lo que nosotros denominamos Consejo Cantabra de Turismo, que podría utilizarse en la arquitectura institucional del Consejo Regional de Turismo, que eso lo creó o se activó en la época del HDO, luego quedó a Prado, ya no funciona, no está activo. Y lo que planteamos es generar una estrategia turística de Cantabra a 10 años, va renovando periódicamente, de manera similar a la que tienen comunidades del Nasculto. Y para eso lo primero que tenemos que tener es un estudio estructural del sector turístico en Cantabria y un estudio del perfil de turista, qué gente está visitando Cantabria ahora mismo, qué intereses tienen, qué tipo de turismo es el que tiene potencial y un análisis de contexto. Y a partir de ahí definir una estrategia. Y la estrategia implica pensar qué tipo de turismo queremos atraer a Cantabria y qué tipo de turismo no queremos atraer. ¿Queremos atraer turismo cultural, turismo patrimonial, turismo de naturaleza? Puede ser una buena idea. ¿Queremos atraer turismo de borrachera, turismo de sol y playa exclusivamente, por ejemplo? Es lo que tenemos que analizar. Lo que no se puede hacer es aspirar a traer todo porque sí, que es lo que se está haciendo ahora, sin ningún tipo de planificación. Cuando estábamos trabajando en la elaboración de ese documento, consultamos, por ejemplo, la estrategia turística vasca, era interesante porque hacía una apuesta decidida por unos tipos de turismo y descartaba a otros, a nivel de políticas públicas. Esto no quiere decir que vayas a evitar que venga una persona que quiere emborracharse, no puedes evitar eso. Pero tú, desde el gobierno de Cantabria, lo que puedes hacer es fomentar unos tipos de turismo y no fomentar otros, favorecer unos y no favorecer otros. Tenemos que determinar una estrategia turística. Y luego, por una cuestión que es importante, hay que desarrollar en Cantabria el concepto de la capacidad de carga turística. Los espacios, y esto es una definición que da la Organización Mundial del Turismo, la capacidad de carga es la capacidad que puede absorber un espacio en cuanto al número de visitantes sin verse degradada y sin empeorar la experiencia del visitante, que eso también es importante. Es igual la experiencia si subes a picos de Europa a través del teleférico de Fuente D y te encuentras la naturaleza y algunas personas paseando, que si llegas y hay una masa de gente para arriba y para abajo, con esto lo que se implica también, degradación del entorno, de los ecosistemas, etcétera. No es lo mismo. Y pensando a largo plazo, tenemos que establecer también criterios para que los lugares se mantengan y preserven su valor. Desde dos ópticas. Uno, porque es una riqueza que pertenece a los cántabres y cántabres y al conjunto de la humanidad, los ecosistemas, los lugares naturales y tal. Y por otra parte, porque como sector, el sector turístico, también necesita que dentro de 30 años las cascadas de la Miña, por ejemplo, sigan siendo visitables y sigan siendo un lugar bonito. También lo necesitamos. Si estamos metiendo personas cada vez más, cada vez más, cada año cada vez más, va a llegar un momento que degradamos esos entornos. Por eso pensamos que hay que trabajar estratégicamente, pensar a largo plazo. Y luego, en otra línea que también se menciona en el documento, que es que no podemos sistemáticamente ampliar los aparcamientos de acceso a los lugares, generar las condiciones para que estén más masificadas. Tenemos que generar las condiciones precisamente para que los visitantes vayan llegando de forma ordenada, regulada, la experiencia sea mejor, se utilice el transporte público, tener una óptica también de sostenibilidad, pero una óptica de sostenibilidad de verdad. Es decir, una óptica de sostenibilidad que abarque todo. Es decir, que abarque desde que se llega a Cantabria, incluyendo la experiencia y tal, que no se centra única y exclusivamente, en decir que los destinos son destinos verdes. Sí, dejar a un lado el postulado y intentar pensar en una oferta turística más interesante, más profunda, experiencial. ¿Por qué no conectar, por ejemplo, la producción local, los productores locales con una oferta turística? Que la gente pueda venir. ¿Por qué no conectar, una cosa que para nosotros es fundamental, que es el acceso a la cultura durante todo el año, para la gente de Cantabria? Que tengamos nuestras manifestaciones culturales, patrimoniales, y que la gente que viene a visitar Cantabria también pueda participar de ellas, junto a la población de aquí. ¿Por qué no intentar aprovechar el sector turístico para reforzar lo que tenemos y lo que somos aquí y que lo pueda disfrutar también la gente de Cantabria? Yo creo que tenemos que aprovechar la potencialidad del sector, porque lo tiene, y económicamente, desde luego, es muy importante, pero para hacerlo revertir en beneficio de la población de Cantabria. También en el documento mencionas una cosa que es desincentivar nuevos atractivos turísticos. Me imagino que en ese sentido, a mí me viene a la cabeza del tema del parque acuático que se construye en Sierra Rallana y ese tipo de proyectos. Evidentemente, yo entiendo que ese tipo de proyectos van a perjudicar, digamos, a lo que es la imagen de Cantabria o al entorno de Cantabria, pero ¿no hacerlos puede perjudicar a la economía de Cantabria? Quiero decir, ¿la fuerza turística que ahora mismo tiene Cantabria, si no se hacen estos proyectos, en qué tendría que basarse o cómo se podría compensar? Bueno, yo creo que no hacernos, lo que libera es una cantidad de recursos que se destinan anualmente a construir todo este tipo de infraestructuras, atractivos turísticos, un poco atracciones de feria en cada pueblo para intentar atraer visitantes, pues desde miradores, bancos gigantes, el parque acuático, las gafas que miran... En Cantabria tenemos muchos ejemplos de este tipo de actuaciones y lo que planteamos en el documento es desincentivar que se haga esto. Porque pensamos que no tiene sentido. Primero, porque plantea una cosa que es un error, que es plantear la cuestión turística a nivel municipal como una competición, por intentar atraer más visitantes que el municipio al lado. Tenemos que dejar de pensarlo de esa manera. Hay que hacer, creo, una visión global. Intentar que se reparta el turismo en Cantabria, que los beneficios se repartan en Cantabria y dejar de plantearlo en la lógica de competición. La lógica de competición entre municipios nos perjudica siempre. Pasa, por ejemplo, con la cuestión de los polígonos industriales, que impone cada pueblo su polígono industrial. Vamos a tener la visión estratégica, un poco más allá. Yo creo que esa parte es fundamental. Entonces, también podemos liberar recursos para hacer otras cosas, para plantear cosas más interesantes. Yo creo que además de la competición entre municipios, tenemos otra reflexión que hacer. Nadie viene a Cantabria para abrir un banco gigante. Y me atrevería a decir que nadie va a venir a Cantabria para ir, si es que algún día se hace, esperemos que no, yo creo que no, porque era un disparate en la Guapar de Sierra Llana. Nadie viene a Cantabria por eso. La gente viene a Cantabria para ver otras cosas, los valores principales que tiene. Y luego se le ofrecen una serie de servicios, de lugares que visitar y tal. Pero lo que tenemos que plantearnos es eso verdaderamente es útil. Se está destinando muchísimo dinero a la mera idea de atraer visitantes. Y creemos que Cantabria no necesita destinar dinero de esa manera a atraer visitantes porque ya los atrae de por sí. Porque tiene las condiciones hoy por hoy ya para atraer visitantes de por sí. Lo que tenemos que hacer es que la gente que venga permita o contribuya a beneficiar a un modelo que nos beneficie, o sea, al conjunto de la sociedad de Cantabria y a todo el territorio de Cantabria. Vamos a intervenir ya la entrevista, pero sí quería acabar con algo que mencionáis en el documento que me ha llamado mucha atención. Y es que mencionáis expresamente a Cantur, como empresa pública, y además lo relacionáis con falta de transparencia. Explícame un poco más por qué Cantur, y bueno, entiendo que es por el tema del ritmo, pero por qué esa falta de transparencia. Bueno, porque es archiconocido en Cantabria, en la cuestión de las empresas públicas, en términos generales, pero Cantur yo creo que es un ejemplo clarísimo de falta de transparencia, además hay sentencias a lo largo del tiempo, en cuestiones de personal, ha habido denuncias de sus partes de sindicatos. Es una empresa que ha tenido siempre muchos problemas, vamos a llamarlo problemas, que no son problemas que caigan en el cielo, pero bueno, ha tenido muchos problemas a lo largo del tiempo en ese ámbito. Y nosotros lo que planteamos es, por una parte, por ejemplo, la sociedad regional de cultura, internalizar el personal, es decir, que el personal de la sociedad regional pase a ser personal del gobierno de Cantabria a través de unos procesos selectivos que cumplan los requisitos. Y en el marco de las empresas públicas, en este caso en el ámbito turístico, porque es el que tratamos en el documento, pensamos que hay que hacer algunas cosas que son muy sencillas y que ahorrarían bastantes problemas. Por una parte, y además cualquiera que haya participado en los procesos selectivos de eso, le va a sonar. Quitar las famosas entrevistas personales en los procesos selectivos, porque las entrevistas personales creemos que son una manera de meter a la gente en muchas ocasiones cuando no ha cumplido o no tiene la nota que se requeriría en otro tipo de ejercicios objetivos. Luego, que los procesos selectivos de las empresas públicas se publiquen, tengan la verdad de la publicidad para que no solo se enteren cuatro, que se entere todo el conjunto de la sociedad catalana y se presente quien quiera. Tiene que haber transparencia en eso. Es que parecen cosas menores, pero es importante, porque muchos procesos selectivos se han desarrollado con cierto grado de obacidad, entonces, claro, luego también pasa lo que pasa. Y pensamos incluso que en esos procesos selectivos si es necesario igual tiene que intervenir también el gobierno de Cantabria para garantizar la imparcialidad y que se den. Las empresas públicas son una herramienta que a nivel de gestión puede tener beneficios. Puede ser interesante. Por ejemplo, en el caso de Cantú, pero desde luego hay que cambiar absolutamente el modelo de las empresas públicas. Pensamos que es una cuestión de falta de transparencia y que en Cantabria, por qué no decirlo, han servido y sirven de agencia de colocación de los principales partidos. Entonces, yo creo que tenemos que poner un coto y fin a eso. Además, es que cualquier persona que pueda conocer por dentro de las empresas públicas se encontrará con la alta cantidad o el alto porcentaje de cargos de partidos, de concejales, de pueblos que encuentras en esos sitios. Y yo, las casualidades, en general no creo. Entonces, también dentro de la cuestión del modelo turístico tenemos que intentar que este tipo de entidades respondan al interés general. ¿Y qué grado puede mejorar eso la eficiencia turística? Más allá de, desde el punto de vista administrativo, sí, de eliminar esos niveles de corrupción, esos niveles de favoritismo, pero a nivel, digamos, más turístico, ¿cómo puede beneficiar eso? Pues, por ejemplo, con la estabilidad de las plantillas. En caso de la, claro, al internalizarlo, al convertirlo en persona del gobierno de Cantabria o que haya procedimientos de controlación más transparentes. En un caso lo tenemos la sociedad regional. Los guías de la sociedad regional en las cuevas de Cantabria que tienen temporalidad muy alta, son personas que van cambiando de puesto de trabajo casi a diario, que un día te están enseñando la cueva de Castillo y al día siguiente están en comillas. Entonces, generando estabilidad, eso es una parte. Luego tenemos la red, por ejemplo, Naturea, este tipo de lugares que también tienen una temporalidad muy alta, una precariedad muy alta en las plantillas y que pensamos que eso repercute en la calidad del servicio que se ofrece a la gente. Evidentemente. No es lo mismo una persona que está especializada en el lugar que enseña, que puede llevar un tiempo, que ha tenido y también que tiene la titulación o los conocimientos requeridos para estar. También es parte de la cuestión de la transparencia. Yo creo que eso también es fundamental. Si necesitamos gente especializada en determinados puestos, igual es mejor que esté una persona especializada y que no esté el sobrino del primo del tío del alcalde de no sé dónde. Yo creo que igual es una buena manera también de mejorar la calidad del servicio. Y también porque pensamos que el modelo turístico no es solo beneficiar al servicio que se ofrece a la persona que viene, sino que todos esos recursos que moviliza el gobierno de Cantabria y que pone a disposición de los turistas, pues también respondan a principios internacionales y beneficien a la gente de Cantabria. Pues Pablo, muchísimas gracias por atendernos aquí en Conversaciones con y nos deseo mucha suerte y que vuestro proyecto pueda tener al menos un impacto en lo que buscáis. Muchísimas gracias. Gracias.